Yo, hasta hace tres años, era profesor en la Universidad de Miami. Tenía una vida bastante cómoda, vivía cerca de la playa, tenía un auto barato, pero un descapotable. Parecía que tenía un poco de onda, mi vida. Y tenía una cátedra de por vida en la Universidad de Miami. Y largué todo eso para volver a la Argentina. Ahora ando en bondi, piscicenda, no tengo auto. Voy a una oficina todos los días, ando si iba a la Universidad tres veces por semana. Y sos feliz. Era feliz. Estás en problema. Pero bueno, la realidad es que la decisión de volver a la Argentina, después de tantos años afuera y estando muy cómoda afuera, fue una decisión tremendamente difícil. Fue tal vez una de las decisiones más difíciles que tuve que tomar. Pero mi pregunta es, seguramente ustedes en algún momento tuvieron que tomar decisiones complicadas que marcaron bisagras o cambios de dirección. ¿Cómo se toman las decisiones más complicadas? A mí me pasa que el sí es más impulsivo y el no más racional. Cuando me proponen algo y digo sí, tardo 10 segundos porque dejo fluir. Y cuando no me cierra de entrada y empiezo a pensar, me cargo de peros. Y si te digo lo tengo que pensar, es un no en un 99%. Incluso cuando tuve que dejar la facultad, hace 20 años, yo me enfermé. Tuve mononucleosis. Incluso era el vatmissar de mi hermana. O sea, en una fecha espantosa me enfermé. Y a los seis meses seguía angustiado. Entonces fui al psicólogo por primera vez. Y a los cinco minutos me dijo, vos querés dejar la facultad, ¿no? ¿Te vio cara de vago? No, 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 no. Pues yo estudiaba y trabajaba. Estaba en BCC ya con el periodismo deportivo. Y estudiaba ciencias económicas y ciencias políticas. Y el psicólogo en el primer contacto, es más, me dijo, vos no tenés que decir voy a dejar estudiar. Porque en tu trabajo estudiás. Tenés que decir voy a dejar la facultad. Y con ese verso, digamos, bien aprendido, fui a hablar con mis padres. Encima, mis padres estaban ahí terminando de separarse. Era una fecha divina. Hablé con mi papá, que es el más permisivo, el más tolerante. Sabía que la pelea brava era con mi mamá. Así que el no me llevó mucho más tiempo. Después, rechazar propuestas de trabajo también. O sea, es un proceso como mucho más pensado. Ahora, cuando me gusta de entrada, es un sí, pero inmediato. Naturalmente, como vos dijiste, yo soy salteño, con lo cual yo me vine a vivir acá cuando tenía todavía 17 años. Así que esa fue la decisión más difícil de mi vida. Y la tomé basado en ninguna razón. O sea, yo primero supe que me quería ir de mi casa, que me quería ir de Salta. Y después empecé a pensar cómo lo justificaba. Y tomé el riesgo más grande de mi vida. Para mí, tomar riesgos hasta los 17 años había sido carísimo. Muchísima inmovilización, muchísima inmovilidad, muchísimo tiempo en cama, muchísimo dolor, muchísimo sufrimiento. Toda la historia es esa. Y todo eso lo habían vivido mis padres, mi entorno familiar, mis hermanos. Con lo cual, contarles a ellos una buena razón por la cual me dejaran, y además me financiaran mis estudios en Buenos Aires, era algo muy, muy difícil. Con lo cual, yo creo que fue, en términos de tratar de pensar algo, fue lo más inteligente que pensé en mi vida. Porque empecé a armar argumentos por todos lados. Le hice hacer la rueda de médicos. Donde charlaba a los médicos para que los médicos digan que sí, que estaba bien, que valía la pena, que si me pasaba algo lejos de casa, igual me iba a pasar nada, que me iban a ayudar, no sé qué. Bueno. Así que la decisión más importante la tomé a esa edad, creo, de mi vida, hasta hoy. Y no me arrepiento. Y tomé un riesgo muy grande. Y me parece que tomar riesgos muy grandes, a veces es muy bueno, a veces no. Pero me parece que cuando uno tiene la decisión, porque es como de adentro que te sale una cosa como visceral, decir yo quiero arriesgarme a hacer algo distinto, algo que no sé cómo voy a resolver. Yo le decía a mis padres, bueno, si me fracturo, porque yo me fracturo fácil. Si me fracturo, iré al médico. Me decían, ¿cómo? Y bueno, iré al médico. Y les fruncí el seño y trataba de que estuvieran tranquilos. Y después fueron como muchos años, además de poder y de saber que tenía que filtrarles a ellos todas las imposibilidades que yo tenía. Porque renuncié, fueron grandes renunciamientos a la cama hecha, a la heladera llena, a no tener que pensar que pagar los impuestos. No, a todas las cosas que uno se tiene que resolver cuando uno se resuelve la vida solo. De hecho, los primeros años cuando iba a Salta, cuando volvía, me costaba acostumbrarme a eso. Y además, ya no podía llamar a mi mamá y decirle, mamá, venime a buscar con el auto, o papá, si váme a tal lado. Sino que tenía que resolverlo como podía. Y no podía ir a muchos lugares, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, digo, me parece que cuando uno toma los riesgos, y eso es lo que yo pienso hoy, en ese momento no pensaba nada. Solamente sabía que quería irme, que quería irme, que quería venir a Buenos Aires, que quería estudiar, que quería estar lejos de mis padres. Pensaba que mis padres eran una antinomia mía, y que ellos tenían una mirada del mundo completamente distinta a la que yo tenía. Y entonces no los odiaba, pero tampoco sentía que compartía nada con ellos. Y eso también, por suerte, después cambió, y uno se reconcilia con eso. Yo me reconcilié mucho con eso. Pero al mismo tiempo, pienso hoy que cuando había algo, sí, tal vez como más irracional, que sabía que yo estaba tomando un riesgo que podía salir mal. Pero tenía ganas de tomarlo de todas formas. Así que, y me parece que es aconsejable eso. A veces tomás decisiones en la total inconsciencia, digamos. A veces tenés un equipo de gente que te ayuda a pensar sobre determinados temas, y hay todo un proceso que le da contenido, una explicación. O sea, cada vez más estamos, por ejemplo, en la empresa estamos acostumbrados a tener que tomar decisiones sobre cosas que no pensábamos antes. Antes se hacían planes quinquenales, ¿viste? Yo cuando escucho que alguien hace un plan estratégico a 20 años, se me eriza la piel, porque el año que viene cambia todo. O sea, nosotros hacemos planes a cinco meses. Tenemos una idea, una proyección, pero es una proyección con espejos retrovisores, como proyectar algo ya conocido. Pero lo desconocido es mucho más amplio que lo conocido. Y el riesgo que vos tenés cuando planificás es que el plan se cumpla. O sea, y vos tenés que laburar para destruir el plan, para ir a superarlo. Y la superación está más allá de lo que podemos imaginar. Entonces, yo creo que hay que dejarse llevar, hay que fluir. Hay que, sí, rodearte de la cátedra, de lo conceptual, pero digamos, y uno mismo tiene que hacer un trabajo de lo conceptual y lo práctico, la actividad, el trabajo, de ir y vuelta, del hacer al pensar, ir y vuelta, pero en el fondo también dejarse llevar. ¡Gracias!